Buenas noches, les saludo Marisol Dorates, un verdadero placer saludarles en 25 de diciembre, día de Navidad. Tenemos lo último en información nacional e internacional, solo aquí en Tele2. Cuatro miembros de una misma familia murieron arrollados en las primeras horas de la Navidad en la jurisdicción de Zacatecoluca en el departamento de La Paz. La tragedia ocurrió en el kilómetro 69 de la carretera del litoral en el cantón La Lucha, donde según las versiones un bus amarillo atropelló a una pareja de esposos y a sus dos hijos que venían de pasar la noche buena junto a otros familiares en la zona. Los nombres de las personas fallecidas son José Mario Mejía de 32 años de edad, Ingrid Elizabeth Lainez Chávez de 22 años y los niños José Mario Mejía Lainez de 8 y Gerson Naum Mejía Lainez de tan solo un año de edad. El conductor del autobús abandonó la unidad un kilómetro y medio más adelante y, como es usual en estos casos, se dio a la fuga. Las autoridades de Protección Civil reportan un total de 190 emergencias atendidas en el periodo comprendido desde las 8 de la mañana del 24 a las 8 de la mañana del 25 de diciembre, en la que se destacó la reducción de homicidios con relación al año anterior. El periodo de vacaciones lo empezamos a contabilizar desde el 23. Tenemos 7 homicidios menos con relación a ese mismo periodo del año pasado, que tuvimos 21. Tenemos una cantidad de 79 personas lesionadas, 34 de ellas por accidentes de tránsito. Hemos tenido un total de 77 accidentes de tránsito y 6 fallecidos. Lamentablemente tenemos que sumar cuatro más, porque está dentro del mismo periodo, o sea, son un total de 10 personas fallecidas. Las autoridades policiales y de Protección Civil afirmaron que intensificarán sus trabajos en la prevención a fin de reducir las emergencias en los días que restan para culminar el 2011. Autoridades del Departamento de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad se mostraron preocupados por el incremento de casos de personas ebrias al volante. El año pasado solamente llevábamos cuatro conductores temerarios. Ha habido una elevación grande de conductores temerarios y eso implica que la población no está haciendo uso de las medidas de prevención que les hemos lanzado. Solo en la noche del 23 a la madrugada del 24 de diciembre se realizaron más de mil pruebas antidoping con un saldo de 970 negativas y 31 personas a quienes se les sorprendió con grados de alcohol en la sangre. También se reportó un incremento de casos de niños quemados con productos pirotécnicos en las festividades de la Nochebuena y Navidad. Lamentablemente se han atendido ocho casos de niños quemados y uno de los casos que nos ha consternado más es un niño de tres años que le reventó un mortero en la mano izquierda y ha tenido que perder parte de sus deditos. Hay dos menores de edad de 11 años que andaban silbadores en las bolsas de los pantalones. Un menor de ellos en Ciudad Delgado se estaba haciendo guerra con otro niño y le cae el silbador justamente en la bolsa del pantalón y le agarró fuego y se ha quemado parte de la pierna, otros órganos genitales. Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia a tomar conciencia de estos casos y no abandonar a sus hijos si van a reventar pólvora. Asimismo hablan de presentar nuevas normativas que eviten en la medida de lo posible casos como los registrados en esta Navidad. Roxana Marisol Miranda jamás olvidará el 25 de diciembre de 2011 y es que a tan solo cinco minutos pasada la medianoche dio a luz a su quinta hija en el hospital primero de mayo del Seguro Social, por lo que se ganó un premio de 500 dólares que entrega la institución al primer bebé de la Navidad. Keren Meili Navarrete Rivera pesó 8.5 libras a la hora de su nacimiento y midió 50 centímetros. En otro orden el arzobispo de San Salvador lamentó los hechos de violencia protagonizados por vendedores, agentes del CAM y de la UMU en los alrededores del Palacio Nacional. El religioso pidió a las partes involucradas que dialoguen para buscar una solución al problema. Además el arzobispo a menos de 15 días para que inicie la campaña electoral. Pidió a los partidos políticos que realicen una campaña propositiva y sin violencia. Gracias por haberse informado con nosotros. Disfrute las últimas horas que quedan de este 25 de diciembre, día de Navidad de 2011 y desde ya le deseamos feliz año nuevo. Nos vemos el lunes.